Diciendo que suicidarse, vaya y pase, si uno se suicida porque ya se aburrió, se cansó o se quiere morir. Pero suicidarse por lo que le arroja al mundo, eso jamás. Y yo ahí lo relaciono con la famosa frase de Antonín Artaud de nadie se suicida solo, nadie se suicida solo. Hay un mundo que te lleva a matarte. Porque la realidad es que para matarse hay que destruir el conatus. Y el conatus, eso que Spinoza define como el ser quiere perseverar en su ser, es de lo más difícil de destruir. A su vez, al responsabilizar al mundo de ese deseo de muerte, ese deseo de muerte que los cuerpos pueden llegar a tener, le pone el cascabel al gato. Él no es tan enterado que le pone el cascabel al gato. Creo que por eso es un sabio a la vieja usanza. De sumo interés, porque nos sirve no solamente para pensar si vivir es maravilloso, como nos quieren contar este cuento del progreso, del avance y de la humanidad. Sino que también nos permite pensar otras cuestiones que forman parte de lo más humano que los humanos tienen, que es rasgos inhumanos y que en general son negados. Me explico, nadie nace asesino serial, se llega a hacerlo. Nadie nace violador masivo, se llega a hacerlo. Nadie nace genocida, se llega a hacerlo. Con esto no estoy tratando de desresponsabilizar, estoy tratando de trazar una línea de fuga hacia otro lugar, donde hay un mundo que te lleva estructuralmente a ciertas calamidades, entre ellas el suicidio. No hay responsabilidades individuales. Él no lo desarrolla de esa manera. El gran desarrollador contra la responsabilidad individual es su amigo enemigo Nietzsche, que le causa tanta molestia con su idea del superhombre. No obstante, se hace eco, por lo menos en este aforismo, en la densidad de este aforismo, se hace eco de esta idea de que no es que la gente estaba loca y luego se mata. Hay un mundo que está cada día más del revés, que luego hace que a ciertas personas se le vuelva invivible. Literalmente, se te empuja a eso, como se te empuja a otras cuestiones. Esto a mí me resulta de sumo interés, porque nos sirve no solamente para pensar si vivir es maravilloso, como nos quieren contar este cuento del progreso, del avance y de la humanidad, la humanidad es maravilloso y que luego se le as Czyli en este aforismo, lo que yo soy yo creo que ya no se tiene mucha deuda. Gracias por ver el video.